El perro de los Baskerville El perro de los Baskerville En toda Inglaterra no existe distrito más tenebroso que la gran extensión de terreno primitivo y yermo de los panzanos de Dartmouth, en Devonshire ¡Eh! ¿Quién anda ahí? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Entonces, crucé los pantanos en busca del médico, el doctor Mortimer Cenaba con la señorita Stamberton y su hermano Muy bien, Maryman Esto Gracias, señor Doctor Mortimer ¿No había marcas de ninguna clase en el cuerpo, doctor Mortimer? No Como médico suyo, ¿cuál diría usted que fue la causa de la muerte de Sir Charles? Sin duda alguna, un fallo cardíaco Así se dictamina como resultado de la encuesta realizada Llámelo como quiera, Sir Charles fue asesinado Y más de una persona de las que hay en esta habitación sabe que digo la verdad Sir Henry Baskerville llega del Canadá El joven heredero se hará cargo del título y propiedades La muerte del último Sir Charles Baskerville continúa siendo un misterio Me pregunto para qué quiere usted todos estos recuerdos sobre ese Baskerville He llegado a la conclusión de que el joven Sir Henry no tendrá una larga existencia entre nosotros ¿Qué? Tengo la impresión de que van a matarlo ¿A matarlo? Será interesante ver si mis deducciones son exactas Ah, señor Holmes Cuando estaba afuera vino a verle un caballero y se dejó esto ¿Le encargó que me lo diera? No, señor, debió dejarlo por error ¿Doctor Mortimer? No me dijo su nombre No, lo dice aquí en el bastón, señora Hudson Sí, no me he dado cuenta ¿Conoce algún doctor Mortimer? No, ¿qué quería? No lo dijo, señor ¿Qué piensa de esto, Watson? ¿Por qué debo pensar algo? ¿Ese hombre vino a verla usted? ¿Qué clase de hombre cree que es? Entonces, descríbamelo partiendo de este bastón y utilizando nuestro método de observación elemental Diría que el doctor Mortimer es un hombre de éxito, muy estimado Bien, excelente Añadiría que la mayoría de sus visitas las hace a pie, porque la conchera está muy desgastada Muy lógico Veamos la inscripción De sus amigos del CCH CCH ¿Y eso tiene algo que ver con la caza? ¿De veras, Watson? Ha logrado superarse ¿Se me ha escapado algo? Casi todo, mi querido amigo Un regalo a un doctor suele proceder de un hospital y no de un club de caza Si la letra H corresponde a hospital, entonces con las dos Cs tendremos evidentemente hospital de Charing Cross Bueno, pues el que tenga razón Además, añadiría que al doctor Mortimer le gusta pasear por el campo y que tiene un perro ¿Cómo no sabe? Sencillo Por las marcas de los dientes, véalas usted mismo Un perro grande, me parece Y a menos que me equivoque, el doctor Mortimer vendrá a vernos muy pronto ¡Tonterías, Holmes! ¡Tonterías! ¿Cómo diablos deduce eso? Pues si se ha dejado el bastón, no es lógico pensar que vendrá a buscarlo El doctor Mortimer, señor Señor Holmes Sí, pase, doctor Mortimer Me tomé la libertad de venir antes Y olvido el bastón Oh, sí Muchas gracias Un regalo, supongo Sí, señor, del hospital Charing Cross Mi amigo, el doctor Watson Encantado ¿Cómo estás usted? Señor Holmes Solo usted en toda Inglaterra puede ayudarme ¿No quiere sentarse? Gracias Un amigo mío corre grave peligro ¿Puedo saber su nombre? Sir Henry Baskerville, heredero de Baskerville Hall Temo que alguien intente acabar con la vida de Sir Henry ¿Qué le hace pensar eso? Según la información que poseo desde hace siglos Cada Baskerville que ha heredado esa propiedad ha encontrado una muerte violenta Que yo recuerde, Sir Charles murió de causa natural, el corazón Aparentemente Ese fue el veredicto oficial con el que yo como médico de Sir Charles estuve de acuerdo Pero hubo algo que oculte a la policía y a todo el mundo ¿Sí? A unos 50 metros de donde cayó muerto Sir Charles Había unas huellas ¿De hombre o de mujer? Señor Holmes Eran huellas de un perro gigante ¿Un perro? ¿Por qué no informó de ello? Nadie me hubiera creído Durante la noche llovió Y a la mañana siguiente las huellas estaban borrosas Pero yo no se había visto tan claramente como me veo a usted Más tarde, hace unos días Y dado que soy uno de los salvaceas del testamento Encontré esto Un antiguo documento La leyenda del perro de los Baskerville Permítame leérselo, señor Holmes Es muy corto No le aburriré, se lo prometo Sí, adelante En los días de la gran rebelión Allá por 1650 Hugo de Baskerville, un hombre ateo y sin moral Se apoderó del señorío de Baskerville Un día de San Miguel Hugo asaltó la granja vecina y raptó a la hija de aquella familia Encerrándola en una habitación de Baskerville Aquella noche Hugo y sus amigos celebraron un gran festín Jamás ha existido una moza tan hermosa, os lo juro Unas mejillas como el terciopelo y con un cuerpo Continúa, ¿qué pasó después? Sí, cuéntanos ¿Dónde estaba? Hablabas de su cuerda Oh, sí No tienes por qué llorar, le dije Hugo no te haga daño Entonces la puse sobre el caballo La cubrí con mi cabeza y partimos como el viento ¿La trajiste aquí? Sí ¿A Baskerville? ¿Dónde está? ¡Ve a buscarla, Hugo! ¡Deja de enfad! ¿Cómo va a ir a buscarla si no está aquí? ¡Con que no, eh! Vení, os la mostré Ahora veremos si es cierto, va muy decidido La más hermosa de Inglaterra Sí, eso, ¿deje? Qué precioso ¿Podemos un larga, niño? Estos amigos no creen que Hugo tenga Aquí está ¡Fuera! ¡Ahora no se echa! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿A dónde va? ¿Qué viene? ¡Ten! ¡Bari! Sí, amo ¿Qué pasa? ¡La joven se ha ido! ¡No te quedes ahí mirando! ¡Trae mi caballo! Sí, señor ¿Qué pasa? Nunca lo he visto tan enfadado ¿Dónde irá? Vamos tras él Va a ser divertido Viene Roderick Sujeta al estribo, estúpido Vendría mi alma al diablo por esa mujer ¿Habéis oído? Vendría su alma al diablo por esa mujer Cállale el puente y sécase con ella Así el diablo posee su arma Cabalgaron alegres tras uno Hasta que de pronto vieron el cuerpo de una mujer Muerto Enseguida muy cerca de allí Oyeron unos ruidos tan horribles Que la sangre se desheló en las venas Y levantando la mirada Se santiguaron Antes de que pudieran acudir en su ayuda Ser Hugo había muerto destrozado Esta es la historia del perro Que ha maldecido a la familia Mascarville Desde entonces Que ha dado lugar a muertes extrañas Siempre súbitas Violentas Y misteriosas ¿Qué le parece, señor Holmes? Interesante Muy interesante ¿Qué cree usted? No lo sé Ser Henry llega mañana del Canadá Comprende mi problema Mi preocupación Soy su mejor amigo desde niño Mi deber es proteger a ese muchacho Si lo llevo a Mascarville Hall Y le sucede algo Le sugiero, doctor Mortimer Que en cuanto llegue, ser Henry Lo traiga aquí Oh, gracias, gracias, señor Holmes No sabe qué peso me quita de encima Buenas noches, doctor Buenas noches Olvida su bastón otra vez Oh, gracias Por cierto, doctor Mortimer ¿Tiene usted perro? No, no lo tengo Entonces, ¿cómo explica estas marcas? Sin duda son los dientes de un perro Tuve uno Un pequeño español Pero murió Buenas noches Buenas noches Bien, Holmes ¿Qué piensa de esto? ¿Cree que hay algo importante? No querrá que indaguemos en algo tan infernal Pobre Watson Sir Henry Baskerville llega del Canadá Para hacerse cargo de sus propiedades Adiós, Sir Henry Si vuelve otra vez al Canadá Hágalo con nosotros Gracias, han sido muy amables Que le vaya muy bien, señor Igualmente Adiós, Henry Mira, ahí está Para ti Gracias, señor Para ti Gracias, señor Para ti Gracias, señor Gracias Gracias Sir Henry Oh, qué pena Oh, qué pena Cuánto siento que todo haya acabado Ahora que usted y Besian empezaban a conocerse No importa Nos podemos ver en Londres ¿Verdad, Sir Henry? Me encantaría Me encantaría Pero, por desgracia, no me quedo en la ciudad ¿Será su casa de campo? Emocionante Quizá, Besian, si te portas bien Sir Henry nos invite a que lo visitemos Desde luego, sí Estaremos en esa voy No lo olvide Adiós Adiós ¿Ser Henry? Sí Soy el doctor Mortimer Su tío era mi mejor amigo ¿Cómo está usted? Gracias por venir a buscarme Ah, vengan a querido muchacho ¿Ha tenido un buen viaje? Muy bueno He llevado habitaciones en el Lord Zumberland Me alojo allí Muy bien Supongo que se quedará en Londres unos días Sí No he vuelto a verlo desde que era niño Gracias, señor Al hotel Lord Zumberland La muerte de Sir Charles fue una gran pérdida para mí Yo era algo más que su médico ¿Qué es esto? ¿Qué dice ahí? Si aprecia su vida o su título Manténgase lejos del pantano ¿Le importas, Ser Henry? No, en absoluto ¿Qué le parece, señor Holmes? ¿Por qué estará escrita a mano la última palabra? No, eso es elemental Han recortado las palabras del London Times Es evidente por la tipografía Pero la palabra pantano Es poco usual Sin duda, el que lo escribió No la encontró en el periódico No hay nada de sobrenatural en ello, doctor Mortimer ¿Sobrenatural? Dígame, Ser Henry ¿Le ha pasado alguna otra cosa extraña hoy Desde su llegada a Londres? No se me ocurre nada A menos que lo sea perder una bota ¿Ha perdido una bota? Sí, y eran nuevas sin estrenar Las puse en la puerta para que las limpiasen Y cuando fui a buscarlas solo había una ¿Botas nuevas? ¿Si las sacó para que las limpiara? Eran botas ceñidas, doctor Watson Un poco de betún las protege contra los arañazos ¿Por qué no me dicen de una vez a qué viene todo esto? ¿Por qué me ha traído aquí el doctor Mortimer? Y esta nota Se trata de usted, Ser Henry De su herencia, Baskerville Hall El doctor Mortimer cree que usted puede correr peligro si va allí ¿Peligro? A causa del perro Un monstruo salvaje y sobrenatural Que les ha maldecido durante los últimos 300 años Eso suena interesante Un fantasma familiar, ¿eh? ¿Por qué no me habló de esto antes, doctor Mortimer? Verá, el señor Holmes Sugitió... Sentará, Ser Henry Acompáñelo a su hotel, doctor Y enséñele ese viejo documento Cuéntele toda la historia Iré a verlos más tarde Daremos un paseo Cuéntamelo por el camino No es para tomarlo a broma, Ser Henry, créame Le veré luego Buenas noches ¿Qué pasa? Shh Vamos, Watson ¿Qué pasa ahora? ¿A dónde vamos? Lo sabrá enseguida No hay tiempo que perder Shh Periódicos El periódico de la tarde No pierda de vista ese coche Este documento gata de 1650 ¡Compren el periódico! ¡Compren el periódico! El periódico de la tarde Periódico de la tarde, señor Trae las últimas noticias Ya lo he leído Periódico de la tarde ¡Qué vendedor más pesado! ¡Qué mala educación! ¡Cuidado, alto! ¡Deprisa, cochero! ¡Al Jalope! Bien, señor ¿Quién era? No lo sé, pero esperaba algo así No se han dado cuenta ¿Los avisamos? No, 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 ya no corren ningún peligro Aquí tiene el número del coche Averigüe en Scotland Yard quién es el cochero Y si puede, llévelo al hotel Lo intentaré Bien, ahora que el doctor Mortimer se lo ha contado todo ¿Qué decide usted? Ir allí, desde luego Sí, es lo que pensé que haría Y si el doctor Mortimer pudiera garantizarme que ese perro sobrenatural iba a aparecer Sería estupendo Oh, lo diga eso, muchacho Suena como una de estas historias que cuentan a los niños para asustarlos ¿No crees en el... Sí, Hall, tal vez Sin embargo, podría interesarle saber que ha estado en peligro cerca de mi casa ¿En peligro? Sí, y quizá estaba amenazado desde que llegó ¿Por quién? No lo sé Iba en un coche de caballos Debió verme salir tras él y ordenó al cochero que corriese No, a propósito ¿Ha encontrado la bota que le faltaba? No ¿Qué es esto? Las marrones están aquí, pero falta una de las negras Llamaré a la doncella, quizá pueda explicarlo Sí, llámelo ¿Por qué querría alguien llevarse solo una bota y luego cambiar la nueva por otra usada? ¿Puede explicarnos, señor Holmes? No, no, no puedo Adelante ¿Ha llamado, señor? Sí, ¿sabe algo de la bota que me faltaba? No, aún no la he encontrado, señor He preguntado por todo el hotel Verá, la marrón ha aparecido, pero ahora me falta una negra Oh, señor, es muy extraño ¿Quién más, aparte de usted, tiene acceso a esta habitación? Solo Sara, la gobernanta, pero ella no haría algo así No, no, claro Lo siento mucho, señor, haré lo posible por encontrar su bota Gracias Buenas noches, caballeros Buenas noches Lo tengo Adelante, Clayton Venga por aquí Es John Clayton, número 2704 ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted no quiere sentarse? No le entretenemos, gracias por venir A usted Clayton Díganos quién era el caballero que estuvo vigilando cierta casa de Baker Street esta tarde y que después siguió a estos dos caballeros Sí, señor Aunque creo que usted sabe tanto como yo Espero que sepa usted algo más El caballero me dijo que era detective, señor ¿Oh, sí? Sí, señor ¿Cómo describiría usted a ese caballero, Clayton? No sé De unos 35 años Vestido muy elevante Y con una pequeña barba negra ¿Y el color de sus ojos? No me fijé, señor Entiendo ¿Cuándo le dijo usted que era detective? En la estación, señor Al darme las dos guineas que me había prometido ¿Le dijo su nombre? Sí, señor ¿Cómo se llamaba? Serlo Holmes ¿Qué? Ese es el nombre que me dio, señor Serlo Holmes Sintiera que sea, al menos tiene sentido el humor Tenga, Clayton Tome esto por las molestias Gracias Muchas gracias, señor ¿Necesita saber algo más? Nada más, gracias A usted, señor Adiós, señor Adiós, señores Señor Holmes, hemos progresado ¿Qué cree usted? Quizá Dígame, ser Henry ¿Cuándo piensa ir a Dartmoor? Inmediatamente, mañana Estoy deseando encontrarme allí ¿Los acompañará usted, señor Holmes? Me gustaría mucho, doctor Mortimer Pero unos asuntos urgentes me retienen en Londres No es necesario, señor Holmes No soy un desagradecido, doctor Mortimer Aprecio su preocupación por mí Pero esta historia del perro es una tontería Y la nota y todo lo demás Estoy seguro de que tendrá una fácil explicación Estoy casi de acuerdo con usted Aunque si no le importa Me gustaría que el doctor Watson les acompañara ¿Quién yo? Si no le importa, Watson Encantado, si quiere venir Desde luego, con mucho gusto Bien, gracias, doctor Watson Y gracias a usted, señor Así buscaremos al perro junto No lo tome, tonelo ligera Ahora hay que irme Señor Holmes Sí, doctor ¿Qué hay de esa persona que dice llamarse Sherlock Holmes? Muy interesante, doctor Mortimer Watson, téngame al corriente a diario Hasta el último detalle Perfecto Le dejo bajo su protección Cuídemelo bien Buenas noches ¿Que me cuide bien? Eso me gusta Cuídeme Ya llegamos, Sir Henry El famoso Dartmouth Con una antigua historia ¿Ve aquellas rocas de allí? Son construcciones de piedra Hechas por el hombre del Neolítico Hace 50 o 100.000 años ¿No creerá que los Baskerville Se remontan tan atrás? Y allá Detrás de la colina Aquellas manchas oscuras Es el gran Grimpenmae El pantano más traicionero que se conoce Miles de vidas han sido engullidas En sus desconocidas profundidades Un lugar muy alegre Fascinante Oh sí, Sir Henry Y misterioso La gente de por aquí Creen cosas muy extrañas Algunos le dirán Que de ese pantano nunca muere nada Y al cabo de un tiempo Uno acaba creyéndolo ¿Ah sí? ¿Usted lo cree? Claro que no Si tuviese que creer Todas las leyendas Sobre este lugar No viviría aquí No tendría valor Allí está, Sir Henry Baskerville Hall La casa solar de sus antepasados ¿Qué tal, Merriman? Bien, señor, gracias Gracias Merriman, el mayordomo Y su esposa Bienvenido, Sir Henry Bienvenido, Baskerville Hall Gracias Merriman pasó una gran parte de la vida Con su tío Y antes de él, con su padre Espero que también continúen conmigo Gracias, Sir Henry Baskerville Hall Tal y como siempre ha estado, Sir Henry Su tío modernizó algo la parte de arriba Pero aquí abajo Nada ha cambiado desde la época de ser Hugo Yo no diría que es el lugar más acogedor que he conocido Perdón, señor ¿A qué hora desea que se sirva la cena? Temprano El doctor Mortimer tiene que regresar a casa Diga al cochero que tenga preparado el coche para llevarlo Se lo diré, señor Supongo que deseará refrescarse Hay agua caliente en su habitación Le acompañaré, señor Gracias Tenga cuidado, señor La escalera necesita ser reparada Mi querido Holmes Hemos llegado poco después de anochecer El doctor Mortimer se ha quedado a cenar Ojalá pudiera describirle el espantoso ambiente de este lugar No, 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 no No, 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 no No quería molestarle Pensé que estaría durmiendo ¿Qué ocurre? Venga, hay alguien merodeando ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no ¿Qué hace usted en Merriman? Nada, señor. La ventana. ¿La ventana? Sí, señor. Quería asegurarme de que estaba cerrada. ¿Y qué importa si está cerrada o no? Estamos en el segundo piso. Hago una ronda todas las noches para comprobar que están cerradas. Sir Charles insistía mucho en ello. Sí, eso parece razonable. Pues ya ha comprobado que está cerrada. Puede volver a la cama. Sí, señor. Gracias. ¿Ve usted algo? Nada. Excepto una pequeña luz a lo lejos, en aquellos riscos. Bien. Vigile esa pequeña luz. Y dígame lo que pasa. ¿Ve ahora algo? Ha desaparecido. Ahí está otra vez. ¿Ha vuelto a desaparecer? Lo que pensaba. Merriman hacía señales a alguien. Deprisa, vista, sí. Veremos qué es. ¿Aún sigue allí? Sí. No la pierda de vista. 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 No, no, no. Esperemos aquí. El que sea puede volver. ¿Y si nos alejáramos un poco de la luz? Allí arriba. Buena idea. ¡Quieto! ¡Está loco! Él conoce muy bien estos parajes y nosotros no. ¿Quién demonios puede ser? Tenía usted razón sobre Merriman. Sí, pero ¿qué relación puede existir entre esa horrible criatura y Merriman? Wasson, podemos cazar a ese tipo por la mañana. Avisaremos a la policía y que ellos se encarguen. Eso es lo último que Holmes querría que hiciéramos. Nuestro trabajo es vigilar a Merriman como unos halcones. Venga, volvamos a casa. ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Qué cree que es eso? ¿Qué me parece a usted? Bueno, si estuviéramos en Londres parecería ridículo. Continuemos. Oiga, doctor. No creerá en esa tontería del perro. Claro que no. No más que usted. ¿Qué fue? Tenemos que averiguarlo. ¿El viento, un pájaro o tal vez el perro? Buenos días. Buenos días, Henry. Ese es nuestro famoso pantano, ¿eh? Sí, señor. Pase. ¿Dónde está Sir Henry? Se ha ido, señor. ¿A dónde? Al pantano. No le dije que me avisase enseguida. ¿Si Sir Henry salía solo? Sí, señor, pero me lo acaba de decir mi esposa. Sí. Sí, señor. Sherlock Holmes, 221 B, Baker Street, Londres. ¡Eh, oiga! ¡Eh, oiga! Estábamos preocupados por si decidí a no venir después de los rumores que hubo a la muerte de Sir Charles. ¿Ha llegado el señor Holmes a alguna conclusión? Pues no lo sé. ¿Cree que nos honrará con su visita? No tengo la menor idea. Si puede ayudarle en algo, espero que me lo diga. Conozco este lugar muy bien. Gracias, señor. Creo que no necesitaré ayuda. Este pantano es un sitio estupendo. Desde un punto de vista científico no hay nada igual. Enorme, yermo, misterioso. Ve aquellas manchas verdes de allí. Parece una zona más fértil que el resto. ¿Fértil? Es el gran Grimpenmaere. Un paso en falso significa la muerte. Precisamente ayer un pequeño potro se metió en él. Fue horrible verlo luchar intentando salir y el sonido de los... ¿Qué es eso? Eso, la gente de por aquí dice que es el perro. ¿Seguro que usted no lo cree? En los pantanos hay ruidos muy raros. Quizás sea el abetoro. ¿El abetoro? Sí, un pájaro raro. Prácticamente extinguido. Si es que algo se extingue en el pantano. ¡Alto! ¡Alto! ¡Cuidado, pare! Es una mujer. Una voz de mujer. Gracias a Dios que me oyó. Unos metros más ya habría entrado en la ciénaga. Parece inofensivo, ¿verdad? Pues ayer mismo un potro quedó atrapado. Y no pudo salir. Gracias por avisarme, señorita. ¿Es usted ser Henry? Sí. Debería darle la bienvenida. Pero no sería sincera. Lo entiendo muy bien. He venido a ocupar el puesto de alguien a quien ustedes querían. No, no es eso. No. ¿Entonces qué es? Quizás sea una tontería, pero... ¿No será esa ridícula leyenda del perro? Nunca había creído en esas cosas hasta que vine a vivir aquí. Ahora sí cree. Usted es rico. Puede ir donde quiera. Hay otros sitios en el mundo donde vivir. Lugares interesantes. ¿Este lugar es muy interesante ahora? Hola, Beryl. Hola. El doctor Watson, mi hermanastra, la señorita Staple. ¿Cómo está usted? Encantado. Hola, doctor. Y usted debe ser... Ser Henry, mi hermano. ¿Qué tal? Comentaba con el doctor Watson cuánto nos ha alegrado que decidiera venir. Aquí estoy y para quedarme. Espléndido. Esto ha estado muy aburrido desde que se cerró la casa. Pues vuelve a estar abierta, en especial para los amigos de mi tío. Vengan a cenar uno de estos días. Antes venga a nuestra casa. Sí, ¿qué tal mañana? Usted y el doctor Watson. Invitaremos a los vecinos. Ya conocen al doctor Mortimer. Ahora conocerán al viejo Franklin. ¿Quién es? Esperen a conocerle. Enseguida querrá demandarle. Se lo he abierto. ¿Por qué razón? Ya encontrará alguna. Su pasión es poner pleitos a la gente. Estoy deseando conocerla. Hasta mañana por la noche. Gracias. Y gracias otra vez por salvarme. Adiós. Adiós. Hay algo en ese individuo, Stapleton, que no me gusta. Sin embargo, su encantadora hermanastra nos ha invitado a cenar en su casa, al otro lado del pantano, cerca del pueblo. Si no hubiera podido considerarse un insulto personal a Sir Henry, no habría venido esta noche aquí. ¿Por qué, señor Franklin? Simple cuestión de convicciones. No acostumbro compartir el pan con mi anfitrión el día antes de demandarle. Santo cielo, ¿qué delito he cometido? Uno muy grande, señor Stapleton. Robar un cuerpo. ¿Qué? Usted es un ladrón de cuerpos, un macabro profanador de tumbas. Oh, vamos, señor Franklin. Es una acusación muy grave. Beryl, llena la copa del señor Franklin, por favor. Gracias, pequeña. Una excelente cosecha, querida Beryl. Pero si insinúo que estoy achispado, señor. No, no, nada de eso. Cuéntanos, señor Franklin, ¿de quién es el cuerpo que ha robado Stapleton? Según mis pruebas, Sir Henry, el señor Stapleton ha estado excavando en las viejas tumbas del pantano y ha sacado de ellas una calavera. Oh, sí. Una reliquia muy interesante del hombre del neolítico se la enseñaré después de la cena. Tiene unos 50.000 años de antigüedad. Aún así, señor, usted la sacó de la tumba sin el consentimiento de un familiar. Y de acuerdo con la ley británica, eso constituye robo de un cuerpo. No, niéguelo, si es capaz. ¿Y de qué le servirá demandar al señor Stapleton? De nada, no tengo ningún interés personal. Actúo tan solo en nombre del interés público. Véngase un día a mi casa a tomar un vino y con mucho gusto le contaré algunas cosas sobre la gente de aquí. Sobre él, siempre merodeando de noche por el Krimpenmae. ¿Y por qué se la lleva con él? Oh, no escondemos ningún secreto. Como sabe, a mí me atrae todo lo oculto. Y mi esposa tiene grandes cualidades como médium. Puede descubrir antiguas cuevas en el pantano, sobre todo si contienen algún fenómeno psíquico. Muy interesante. ¿Ha intentado alguna vez comunicarse con mi tío desde su muerte? Oh, sí. En varias ocasiones. Aunque sin éxito. Pero si mi esposa aceptase una sesión esta noche, ahora que usted es el Henry, está aquí, podríamos... No, no, James. Esta noche no. Por favor, quizá otro día. ¿Tomamos el café en el salón? ¿Está bien? Sí, creo que sí. Si usted y el doctor Watson desean ver mi pequeño... Ah, sí, la calavera. Sí, la tengo aquí. Me gustaría mucho. Todo un museo. Es una colección muy modesta. Esto sí es un auténtico tesoro. Observen estas malformaciones poco frecuentes. Señores, señores. Mi esposa ha accedido. Haremos una sesión. ¡Espléndido! Muy bien. Vengan, por favor. Si hacen el favor de coger sillas, siéntense como deseen, cómodamente, cerca del fuego. Como dice Shakespeare, se puede llamar a los espíritus al más allá, pero ¿contestarán? No a quienes se mozan ni a los escépticos. Si esa es su actitud, señor Franklin, quizás sea mejor que nos deje. Estoy segura de que el señor Franklin no duda. ¡Claro que dudo! Y le ruego que modere su lenguaje, doctor Mortimer. Pedirme que abandone la casa de mi anfitrión sería razón suficiente para una pequeña demanda. Venga, señor Franklin, siéntese a mi lado. Bien. Esta noche nos comunicaremos con Sir Charles. Sabremos lo que tanto le asustaba y de qué intentaba escapar. Jennifer, siéntate aquí, por favor. Sir Henry, aquí. ¿Le importaría apagar esas luces? Enseguida. Stappleton, aquella luz, por favor. Doctor Watson. Ahora, todos quietos y en completo silencio. Sir Henry, su mano, por favor. Sir Charles puede hablar con nosotros. Háganos saber si está aquí. Hay cosas que sólo usted puede explicar. Sir Charles puede hablar con nosotros. Hay cosas que necesitamos saber. Sir Charles puede hablarnos. Háganos saber si está aquí. Hay cosas que sólo usted conoce. Háblenos, Sir Charles, si está aquí. Hay cosas que sólo usted puede explicar. Eso sonido, lo he oído antes. No es nada. Sólo el viento. O un ave toro. Ayer se lo comenté al doctor Watson. Sir Charles. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué temía usted? Díganoslo, Sir Charles. Cuéntenos las cosas terribles que ocurren en ese pantano. ¿Lo oye? Ahí está otra vez. No lo soporto. Encienda las luces, por favor. Le aseguro que no es nada. Sólo el viento. Señor Franklin. ¿Qué cree usted que fue? El perro, desde luego. El perro de los Baskerville. Cualquier tonto lo sabría. James. Mi capa. Llévame a casa. Muy bien, cariño. Doctor Watson. ¿Puedo llevarles a casa? No, gracias. Tenemos nuestro coche. Está temblando. No fue el viento. Lo he oído antes con frecuencia. Intenté decírselo ayer en el pantano. Me asusta que haya venido. Los sonidos no hacen daño. No importa lo que sean o de dónde vengan. Usted no sabe. Oh, tiene que quitarse esas tonterías de la cabeza, Barry. No comprende. Y lo va a hacer. Voy a encargarme de que así sea. Lleva solo demasiado tiempo. No hay nada que hacer por aquí. Ahí está el problema. Haré que eso cambie, si me lo permite. Iremos de pesca, cabalgaremos. ¿Le gusta montar? Sí, mucho. Bien. Empezaremos mañana, ¿quiere? Sí, gracias. Magnífico. Iré a recogerla por la mañana. ¿Vamos, Sir Gerdy? Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Querido Holmes, nada de qué informar, excepto que creo que Sir Henry está locamente enamorado. Hola. Hola, Beryl. ¿A dónde vamos hoy? Hay un sitio al que no hemos ido. High Thor. Bien. Allí están las viejas ruinas. Jack dice que tienen más de 50.000 años. Parece interesante. Se pueden ver los restos de las casas de piedra. Estupendo, vamos. Esas piedras lisas de allí son tumbas. Y esas tan grandes, los monolizos son restos de los templos. ¿Y no se sabe quiénes eran o qué aspecto tenían? Ya, que tiene una teoría sobre ellos. Cree que eran muy primitivos. Comían raíces y se cubrían con pieles. Pero reían y respiraban igual que nosotros. ¿Cuántas veces un joven salvaje traería a su novia a este lugar? Y le diría, quítate el sombrero, cariño. Estamos en casa. A lo mejor fue aquí donde le preparó la primera comida. Qué grito debió darle cuando vio que estaba quemada. Y ahora están olvidados. ¿Cómo lo estaremos nosotros algún día? ¿Cree que cuando a un hombre le gustaba a una chica, tenía que esperar mucho tiempo para decírselo? Serían espontáneos, naturales. Me gusta pensar que serían así. Berry. También yo lo pienso. Hace tan poco tiempo que nos conocemos. Ve, ya estamos convencionalismos. No podemos ser auténticos aunque queramos. ¿Por qué ha dicho eso? Verán, cuando vinimos a vivir aquí, yo exploraba a menudo estas ruinas. Entonces no tenía miedo al pantal. Ni ahora tampoco, eso se acabó. Cuando estoy con usted, sí. Me olvido con las risas y la charla. Pero cuando estoy sola, todo empieza de nuevo. Por la noche me despierto temblando y oigo esos ruidos horribles. Cada vez es peor. Desearía que no hubiera venido usted. Oh, no digáis. ¿Pero si no hubiera que estuviera en Londres o en Canadá? Aunque quisiera irme a Londres o al Canadá, no podría. ¿Por qué no? Sabes por qué. Tienes que saberlo. Ya no puedo ir a ningún sitio si no vienes conmigo. Henry. ¿Les importaría hacer una pequeña pausa? Creo que me he perdido. Hola, doctor. Sir Henry, yo estaba... Estábamos prometiéndonos. Prometidos espléndido. Bien, enhorabuena a los dos. Gracias. Gracias. ¿Quién es ese? Creo que no hemos elegido el lugar apropiado. ¿Qué quiere usted? Recorro el pantano, señor. Señor, soy un viejo buhonero. Me dedico... Me dedico a vender cosas, señor. Y creo que tengo algo que... Que puede interesarle a usted. ¿Qué le parece... ¿Qué le parece una bonita armónica? No, gracias. Verá, tengo otra cosa que un caballero como usted podría necesitar. Un silbato. Un silbato para llamar a su perro pastor. ¿A mí qué? A su perro pastor. Fíjese, nunca faria. No encontrará otro igual, señor. Guarde eso y váyase. ¿Y qué tal... ¿Qué tal un perfume para la señora, señor? Ya está bien, déjenos en paz. Muy bien, muy bien, señor. No hago daño a nadie. No hago daño a nadie. Esto es lo malo de estos pantanos. Siempre hay algo raro. Miren, ahora coge a del otro pie. Doctor Watson, si quiere oír algo que le interesa, venga enseguida a la choza de piedra que está al sureste del Grimpenmeyer. ¡Merryman! Diga, señor. ¿Quién le ha traído esta nota? Nadie, señor. La echaron por debajo de la puerta. Gracias. Gracias. Buenos días, ¿está Sir Henry en casa? No, señor. Ha ido al pantano. Siento que no esté... ¿Fue el doctor Watson con él? No, señor. Gracias, Maryman. Diría Sir Henry que vino usted a ver. Sí, gracias. 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 ¿Es usted el que me ha enviado el mensaje? Así es, señor. Desembuche. ¿Qué es eso que debo oír? Solo deseo que escuche esta cítara, señor. ¿Cítara? No hay otra mejor, señor. Es usted un impertinente. ¿Sacarme de casa? Oiga, amigo. ¿Qué anda buscando? Yo solo quiero que la pruebes. Quieto. Está cargado. ¿Quién es usted? Bueno, podía preguntarle lo mismo, señor. Siempre recorriendo el pantano, espiando a todo el mundo. Ese es mi trabajo. ¿Espiar? ¿De verdad? Sí, y si quiere saber quién soy, se lo diré. ¿Quién es? Soy Sherlock Holmes. ¿S Sherlock Holmes, el detective? Sí, quizá ahora entienda. ¿Por qué no se me pueden hallar? Señor, señor, señor. Eso lo cambia todo. ¿Quién es usted? Rápido. En ese caso, mi nombre debe ser Watson. Holmes. ¿Cómo está, querido amigo? Debe ser un gran detective llamándose Sherlock Holmes. Así que ha estado en el pantano todo el tiempo. Bonita forma de tratarme. Me envía aquí. Me hace creer que está en Londres trabajando en ese caso de chantaje y hace que me pasen las noches escribiendo los informes. Aquí están sus informes, amigo Watson. Me han servido de mucho. Lo arreglé para que me los enviasen aquí. Un sucio truco que nunca olvidaré. Un truco muy necesario. Si hubiera venido aquí con ser Henry y con usted, mis movimientos habrían sido observados. Mientras que así solo los han vigilado a ustedes. Y yo he podido trabajar. Eso está muy bien. Pero burrase así de mí. Siéntese, Watson. Siéntese. Quizá una pequeña cena le ayude a olvidar su enojo. ¿Enojo? No estoy enojado. Tenga, pruebe estas sardinas. Si hubiera sabido que iba a venir, habría encargado un par de paisanes. Es una pena que no se haya traído su infernal violín. Para deleitarme con su encantadora música. Lo he traído, querido Watson. Solo por complacerte. Bien, si ya ha comido bastante Watson y se siente de mejor humor, creo que deberíamos irnos. ¿Irnos ahora? ¿A dónde? No tengo ganas. Voy a volver con usted a Baskerville Hall. Hay todavía algunos huecos que rellenar, aunque todo va estando ya más claro. No para mí. Sigue siendo un lío. El señor Franklin, el doctor Mortimer, los Merriman... ¿Lo mezclamos todo y qué sacamos? Asesinato, querido Watson. Un asesinato refinado y a sangre fría. ¿Asesinato? No hay duda en mi mente. O quizá debería decir en mi imaginación, pues ahí se conciben y resuelven los crímenes. En la imaginación. No ha habido ningún asesinato. ¿Y si se refiere a Sir Charles? Los hechos demostraron que murió de un fallo cardíaco. Por eso no se resuelven muchos asesinatos, Watson. La gente se atiene a los hechos, aun cuando no prueben nada. Pero si nos olvidamos de ellos y usamos la imaginación como hace el criminal, imaginando lo que pasaría y actuando en consecuencia, que es lo que yo he hecho, entonces encontraremos soluciones. ¿Y ya las tiene? Las tendremos en un día o dos como máximo. Mi temor es que el asesino vuelva a actuar y no estemos preparados. En ese caso... ¿Qué es eso? ¿De dónde ha venido? De allí. No, 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 de allí. ¡El perro! ¡Vamos, Watson! ¡Vamos, Watson! ¡Mire! ¡Serge Henry! Tal vez andaba por ese riesgo y resbaló. ¿Estará muerto? Tiene el cráneo hundido. ¡El presidiario! ¡Santo cielo! ¿Qué? Disparé contra él la noche que llegamos. Me riman de aquí a señales. ¿Quién es? El asesino de Nottingham. Escapó de la prisión el mes pasado. Se escondía en los pantanos. ¿El asesino de Nottingham? ¿Entonces es el responsable de todo? Aún está por ver. Lleva puestas ropas de Sir Henry. Sí, sí. Eso lo explica todo. ¿Explica qué? Lo del perro. Esas ropas han causado la muerte a este pobre diablo. O sea que el perro buscaba a Sir Henry. Sí, y se equivocó de hombre por el olor de las ropas. Recuerda la bota que robaron, Watson. ¿Usted por qué cree que la marrón, la que no había sido estrenada, fue devuelta tan misteriosamente y se llevaron la negra? ¿Por qué? Porque la bota sin estrenar no tenía el olor de su propietario. Pero la negra sí. ¿Y cómo puede llevar este presidio ropa de Sir Henry? Eso es bastante sencillo. Doctor Watson, ¿hay alguien herido? ¿Quién es? El preso que se escapó de Princeton. Oh, es terrible. Oye un grito y vine enseguida. ¿Qué opina de esto, señor Holmes? Que me he identificado con facilidad. Todo el mundo le conoce. La verdad es que estábamos esperándole. Soy Staperton. Mucho gusto. ¿Ha llegado usted en mal momento? Sí. Sí, un recuerdo muy desagradable que me llevaré a Londres mañana. ¿Se vuelve usted tan pronto? Esperaba que pudiésemos conocernos. Sí, sí. Me temo más. Confiábamos que usted podría arrojar algo de luz sobre los sucesos que nos preocupan. Ya, pero un investigador necesita algo más que leyendas y rumores. Claro que sí. Écheme una mano, Watson. Sí. Pongamos a este pobre hombre en una de esas chozas hasta mañana. Permítanme ayudarles. Nos los podemos arreglar. Gracias. ¿Dónde está Sir Henry? En la biblioteca, señor. Ah, Merriman. ¿Quiere decir a su esposa que el señor Holmes desea hablar con ella? ¿Sherlock Holmes? Sí. Sí, señor. Gracias. Sir Henry. Holmes. Me alegro de verle también, Sir Henry. ¿Por qué no me dijo que venía el señor Holmes? Bueno, yo... Lo sabía. Nos acabamos de encontrar en el pueblo. Es un placer tenerle aquí. ¿Qué hay, Merriman? He pedido ver a la señora Merriman, si a usted no le importa. Claro que no. Pase, señora Merriman. Creo que debería sentarse. Gracias, señor. Prefiero estar de pie. Siento tener que darle malas noticias. ¿Qué es? Algo muy desagradable. Oh. Lo han cogido. Sí. A su hermano. Lo... Lo van a colgar. No, señora Merriman. La ley ya no le alcanza. Está en manos más piadosas. Nos encontramos con él cuando íbamos por el pantano. Debía dar un paso falso y se despeñó. Ya no necesitará usted hacerle señales desde la ventana, llevarle comida o darle las ropas que Sir Henry no usaba. Perdónenos, Sir Henry. Fue todo culpa mía. El señor Merriman quería contárselo para que usted avisara a la policía. Pero era mi familia, mi propia sangre. Aunque nunca fue bueno. Lo entiendo. No va a denunciar usted a mi esposo, ¿verdad? Claro que no. Llévesela y cuide de que esté bien. Gracias, señor. Gracias, señor. Bueno, me alegro de que se haya aclarado tanto por ellos como por mí. Esto lo resuelve todo, Sir Henry. Ese pobre diablo debía ser un completo demente. Eso justificaría los horribles ruidos que hemos oído de vez en cuando. Exacto. Se han acabado sus problemas. Le estoy muy agradecido, señor Holmes. No, de nada. No ha sido gran cosa. Ahora ya puede dormir tranquilamente y empezar una nueva vida feliz y despreocupada. Todavía no, señor Holmes. Vuelvo al Canadá. ¿Al Canadá? La señorita Stapleton y yo nos vamos a casar. ¿La señorita Stapleton? Una jovencita encantadora. Enhorabuena. Todo está preparado. Su hermano nos va a dar una fiesta de despedida mañana. Nos casaremos en Londres al día siguiente y luego de luna de miel al Canadá. Mi enhorabuena también, Sir Henry. Gracias. Es una suerte que estén aquí. Nos acompañarán mañana en la fiesta. Me desagrada, pero temo que no vamos a poder. Debo regresar a Londres y usted también, doctor Watson. Informaremos de toda la policía local por la mañana y saldremos en un tren que hay a primera hora de la tarde. Oh, qué pena. Barry lo va a sentir mucho. Lo remediaremos cuando vengan a Londres. Tienen... Tienen que cenar con nosotros antes de embarcar. Sí, ese es su auténtico retrato. Ser Hugo, la bestia de los Baskerville. No está mal como pintora. Por Ranson, un pintor poco conocido. Oh, no creo que tenga mucho valor. En eso no estoy de acuerdo, Sir Henry. Algún día puede llegar a tener un gran valor para usted. Bien, debemos irnos. Aún queda un par de pequeños puntos que no veo como pueden encajar en su teoría. Me refiero a ese pobre loco. ¿Solo un par de puntos? No pensará usted que estuvo en Londres hace tres semanas, que envió aquella carta y que robó la bota. Claro que no. ¿Quién lo hizo? La misma persona que causó la muerte a ese pobre desgraciado ayer y que intentará asesinar a Sir Henry esta noche. ¿Esta noche? Sí. A menos que mi imaginación haya ido demasiado lejos y no lo creo así. Entonces, ¿por qué nos vamos a Londres dejando a Sir Henry desprotegido? No es así, Watson. Estamos dando la impresión de que nos vamos a Londres. En minuto y medio estaremos en Oakhampton. Allí tomaremos un tren de vuelta y si no me equivoco lo cazaremos cuando vaya a actuar. Si usted sabe quién es, ¿por qué continuar con este galimatías? ¿Por qué no hacer que lo arreste? Porque no hay caso. No hay ni una prueba válida ante un tribunal. La única forma es cogerlo infragante y con las manos en la masa, sin escape. Sin coartada. Para eso hay que jugar con la vida de Sir Henry. ¿Es usted? ¿Jugar para salvarle la vida? Tenemos que correr el riesgo. Si no, la sombra de una muerte súbita siempre amenazará su cabeza y tarde o temprano. Oakhampton. Y ojalá pasen el resto de sus vidas siempre juntos en feliz unión. Así sea. Gracias. Gracias. Ahora es mi deseo agradecerles a todos la amabilidad con que me han tratado. Y cuando Beryl y yo volvamos, quiero que sepan que siempre serán bienvenidos a Baskerville Hall. Gracias. Va a estar usted muy solo cuando se vaya a Beryl, señor Stapleton. Sí, desde luego, señora Mortimer. Dependeré todavía más de todos ustedes, mis vecinos. No cuente conmigo, señor. Opino que es usted un ladrón de cuerpos. Y mientras los tribunales no digan lo contrario, no quiero saber nada de usted. Oh, señor Franklin. Oiga, Tochero, ¿no puede ir más deprisa? Voy lo más deprisa posible, señor. ¡Ey, mío! ¡Te lo ha dicho más deprisa, no que nos mate! ¿A qué distancia estamos de Baskerville Hall? Ocho kilómetros por carretera, señor. Pero si atraviesan el pantano, solo a unos cinco. Tenga. Gracias. Vamos, Watson, deprisa. Ha sido una velada muy grata esta y me alegro de que pudiera venir, Mortimer. Gracias. Acepte este broche, querida Beryl, y llévelo en su boda. Perteneció a mi bisabuela. Algo antiguo, con algo nuevo, ya sabe. Qué detalle tan bonito, señora Mortimer. Muchísimas gracias. Y vuelvan pronto con nosotros. Claro. ¿Permite que le lleve, amigo mío? Hace muy buena noche, señor Franklin. Iré dando un paseo. Gracias. Era un gesto de hospitalidad. Rechácelo, si quiere. No iré a pizar el pantano solo, señor Henry. ¿Por qué no? Ya no tenemos nada que temer. No estoy seguro. O el mismo Sherlock Holmes me lo aseguró. Vámonos, James. Buenas noches, señor Henry. Buenas noches, señora Mortimer. Les deseo que tengan mucha suerte. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Debieras haber vuelto a casa con el señor Franklin. Preferí quedarme para despedirme. Es nuestro último adiós. A partir de mañana, ya nunca más. Mañana estaremos lejos. Quisiera que fuese ahora. Yo también. Bueno, no seas tonta. Buenas noches, Barry. Buenas noches, cariño. ¿Qué te ha parecido la reunión? Maravillosa. Todo ha estado perfecto. En Jack, no hemos hablado mucho de mi marcha, pero... sabes cómo me siento. Sí, claro. Tenía que pasar. No te quedarás demasiado triste, ¿verdad? Aún me queda mi trabajo. Habremos vuelto antes de que te des cuenta. Sí, claro que sí. Ahora será mejor que te acuestes. Mañana vas a tener un día agotado. Buenas noches, Jack. Buenas noches. 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 ¡Gracias! 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 Ahí está. Vamos a su encuentro. ¡Jack! ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo se hace? Ya me está. Lo siento, señorita Sipentón Ojalá hubiera podido advertirla Bien Esto cierra oficialmente el caso, Sergento Y un caso muy interesante, ¿verdad Watson? Un perro hambriento y un criminal ingenioso Y un detective aún más ingenioso Tengo una gran deuda con usted, amigo Oh, todos la tenemos, Sergento Señor Holmes, ya le admirábamos en el pasado, como todos los ingleses Su historial como nuestro mejor detective lo conoce todo el mundo Pero esto, verle trabajar y saber que existe un hombre como usted en Inglaterra Nos produce una gran sensación de seguridad Que Dios le bendiga, señor Holmes Gracias, doctor Martínez Gracias Ahora, si no les importa, he tenido un día agotador y estoy cansado Claro está Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches, señor Buenas noches, señor Ah, Watson ¿Viene usted? Buenas noches, chau Gracias por ver el video.